Hola a todos y a todas, soy José Luis Ravisol y el objetivo de este mensaje es invitaros a que unáis vuestras voces, a que sacáis eso que lleváis dentro, ese potencial que cada ser humano tenemos ahora en este planeta y poderlo unir a tantas voces que hay en este planeta que están deseando poderse expresar. Te invito, igual que te agradezco el hecho de que puedas sacar lo mejor de ti y lo compartas con los demás. También agradecer a Voces Unidas y a Carolina Coral que haya dado esta oportunidad para que yo también participara en estos eventos y a todas las personas que puedan aportar algo a esta unión entre todos los seres que estamos andando este camino de ascensión en este planeta. Feliz 2023